Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos a este encuentro. Es para nosotros un placer, un honor tenerlos en el Senado de la República. Antes de comenzar mi intervención, yo quisiera compartirles que desafortunadamente murió una compañera nuestra ayer por la noche. Estamos todos tristes, de luto en este Senado de la República, una guerrera, una mujer que luchó durante muchos años para combatir el cáncer, nuestra compañera Mónica Arreola, además una muy buena amiga. Estamos tristes y desafortunadamente esta enfermedad se la llevó. Descanse en paz. Quiero agradecer la sensibilidad del presidente del Senado, el senador Roberto Gil. Él está encantado y ya lo compartirá en su intervención de que estén todos ustedes aquí, de trabajar con la comunidad que desafortunadamente tiene síndrome de Down. Pero quiero decirles que el senador Roberto Gil es muy sensible ante este y muchos otros temas que tienen que ver con discapacidad. Y yo quiero también agradecer la misma sensibilidad del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar Morales. Agradecer también la presencia aquí, quien en algún momento presidió la Comisión de Grupos Vulnerables, la senadora Hilda Flores Escalera, la magistrada María del Carmen Carreón Castro, magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, siempre sensible y siempre con una coordinación pues muy estrecha con el Senado de la República y siempre abanderando este tipo de causas. La doctora Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con quien también hemos trabajado de la mano este y muchos otros temas desde hace por lo menos más de una década. De la periodista Katia D'Artíguez, gracias por estar aquí, siempre pendiente de los temas de discapacidad, de todos los temas, pero en general esta agenda para ella es muy importante. Qué bueno que estás aquí con nosotros. A cada una de las organizaciones, porque no quiero ser reiterativa, de las organizaciones, de las fundaciones, tuvimos el honor de estar con ustedes hace algunas semanas y nació justamente con Arturo la posibilidad de realizar aquí en el Senado de la República una exposición, una exposición muy bonita que a todos nos dejó impactados, que la pudimos ver y compartir con ustedes en el Tribunal Electoral del Distrito Federal y a partir de ahí nació la posibilidad de que estas pinturas pudiesen mostrarse en el Senado de la República. Tenemos, le damos también a Leti Calerón, la más cordial bienvenida al Senado. Tenemos datos de la Organización Mundial de la Salud, en donde la relación estimada de casos de síndrome de Down es de uno por cada mil a mil cien nacimientos. En nuestro país se estima un caso de síndrome de Down por cada seiscientos cincuenta recién nacidos. Según datos del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, no hay una cifra oficial que con certeza nos permita saber cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país y su tipo de discapacidad, lo que dificulta que las políticas públicas sean diseñadas acorde a sus necesidades, de tal manera que ni siquiera contamos con la información básica. Es todavía más difícil que se formulen las condiciones sociales, normativas y hasta de infraestructura que les permitan el goce de sus derechos, entre ellos a la salud, a la educación o al trabajo. Es lamentable una tarea que tenemos pendiente, el crear condiciones integrales para erradicar la discriminación, la segregación, el maltrato físico y psicológico del que son objeto. Parametría publicó en mayo de 2012 una encuesta en la que se indicaba que el 87% de los mexicanos había escuchado hablar sobre el síndrome de Down. El 56% dijo que conoce a una persona con el síndrome. El 86% de los encuestados está de acuerdo con que las personas con este padecimiento sean integradas a la sociedad. El 91% dijo no tener inconveniente en convivir en la casa o en el trabajo con una persona con dicha condición y esta encuesta lo que refleja es lo que en una muestra representativa opinamos los mexicanos. Entonces, en los hechos, ¿por qué seguimos viendo discriminación y rechazo? ¿Por qué las autoridades se hacen de la vista gorda? ¿Por qué las empresas siguen siendo reticentes a abrirse a las personas con discapacidad? Por eso al inicio de mi intervención decía desafortunadamente porque hoy en México no existen las condiciones adecuadas en ningún sentido para atender a las personas con discapacidad, para atender a las personas con esa dignidad que merece cualquier ser humano. A los senadores nos preocupa y ocupa que el 31% de las personas con discapacidad en México no sean derechohabientes de algún sistema de salud. Que nuestro país cuente únicamente con 87 médicos que tienen algún tipo de especialidad en materia de síndrome de Down y que ninguno labore en el sector público. Si hablamos de educación, pareciera que el panorama tampoco es favorable. Es un avance que exista el programa de fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa de la SEP, que desde 2012 atiende en promedio a 91.700 personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Pero hace falta distinguir que no todos los tipos de discapacidad deben atenderse de la misma forma. Ni se cuenta con la infraestructura indicada y si hablamos de personal calificado, el reto se hace todavía más grande. Quiero hacer también una reflexión sobre lo difícil que les resulta encontrar oportunidades de empleo. Pareciera que tener algún tipo de discapacidad en México condena a esa persona a vivir marginado de toda oportunidad laboral y de crecimiento. Tenemos que acabar con eso. Quiero agradecer, insisto y reconocer la sensibilidad del presidente del Senado, del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con quien además hace unos días platicábamos que, bueno, y ojalá que en su intervención así pueda expresárselo, el ministro presidente tiene interés en impulsar un programa dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para contratar a personas con discapacidad. Entonces, esto me parecería muy valioso y creo que debiéramos impulsar algo similar aquí en el Senado de la República. De la magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, insisto, siempre echada para adelante e impulsando este tipo de banderas, de mis compañeras y compañeros senadores que están aquí presentes, de los coorganizadores de este desayuno, quiero decirles que este es un encuentro para exponer nuestro punto de vista, para exponer nuestras propuestas, para cambiar esta difícil realidad que viven las personas con discapacidad, pero especialmente las personas con síndrome de Down. quisimos hacer este desayuno como un ejercicio que ejemplifique las enormes habilidades que tienen estos muchachos en labores productivas. Los tamales que vamos a degustar son hechos por ellos en la Asociación Downies. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a Pía Carrasco, que se estrena en la Asociación Downies, y que nos demuestra que pueden hacer cosas maravillosas si se les apoya y se les generan las condiciones justas. Este desayuno tiene como finalidad potenciar esta campaña llamada Diferentes Periguales, generar conciencia, comprometernos por su bienestar. En unos minutos también vamos a inaugurar una exposición de pinturas hechas por jóvenes de la Asociación Arte Down, que es otra muestra de su profunda capacidad creativa y de ejecución. Es impresionante ver de lo que son capaces. Son todos unos artistas. Quiero decirles que hemos repartido como un gesto para lograr que los 128 senadores se sumen a esta campaña de concientización, pares de calcetines de colores, como símbolo de que podemos ser diferentes, diferentes periguales, si nos los proponemos. Y toda esta semana y hasta el 21 de marzo el edificio se va a iluminar de colores, espero que les guste, para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down. Muchísimas gracias a nuestro presidente. Ayer por la noche pudimos ver ya el edificio iluminado de colores. Vamos a exhortar al Poder Ejecutivo Federal y a las entidades federativas para que de manera coordinada desarrollen un registro que permita conocer puntualmente el número de personas con discapacidad, en dónde están y en qué condiciones. Desafortunadamente muchas de ellas están en sus casas, algunos están amarrados sin poder salir porque le da pena a los papás, a la abuelita o simplemente porque no existen las condiciones muchas veces de infraestructura para poder sacar a alguien de casa y subirlo a una silla de ruedas. A mí me tocó convivir muchos años con un tío, el hermano de mi madre, que tenía enanismo y me decía, bueno, él fue cabeza de la gente pequeña en el país, él fue pionero de esta organización de gente pequeña en el país, pero sufría mucho, no nada más por la parte de discriminación, sino por las condiciones que existen en nuestro país para poder andar, estar, y bueno, él mandó a hacer sus pedales especiales en el coche para poder manejar y ser, en la medida de lo posible, autosuficiente. Por eso, cuando digo y hablo de discapacidad, desafortunadamente para las personas con discapacidad, no existe, no existe la infraestructura, no existen las posibilidades reales de poder tener un empleo y poder hacer una vida normal. Tenemos que ir hacia allá, creo que poco a poco, sensibilizando con este tipo de campañas, pues creo que podemos ir generando conciencia. Bueno, pues exhortaremos al Poder Ejecutivo Federal, a las entidades federativas, para que desarrollen este registro, espero que así sea. Vamos a pedir también a la Secretaría de Educación Pública que implemente de manera urgente políticas de inclusión para personas con alguna discapacidad. Pediremos también a los organismos de derechos humanos que lleven a cabo acciones preventivas y de intervención a favor de las personas con discapacidad. Y recordar que aquí también tenemos diversas iniciativas que tienen que ver con la movilidad y muchos otros temas que incluyen a las personas con discapacidad y que yo espero que pronto podamos estar legislando al respecto. Bueno, pues no me queda más que agradecer su presencia, que nos ayuden a difundir esta campaña en las redes sociales. Por lo menos, digo, hay que hacerlo siempre, pero de aquí al 21 de marzo, que es el Día Mundial del Síndrome de Down, vamos a impulsar tener un Día Nacional del Síndrome de Down y bueno, pues lo haremos desde este Senado de la República. Sean todos ustedes bienvenidos y muchas gracias. Aplausos